Seguimos aquí en el living y vamos a hablar una vez más de una obra de teatro, del teatro en general, pero con una particularidad que realmente preste mucha atención a la nota que vamos a hacer, porque es increíble desde el proceso de creación hasta lo que se va a ver arriba del escenario. Los invito a quedarse en los próximos minutos porque realmente está muy interesante. Estamos hablando de la oquedad de las ramas, dirigida, creada y actuada también por Nika de León. Están aquí a mi izquierda y estamos también con Bruno Fabre, que es actor. Chicos, muchísimas gracias por venir y tengo un millón de preguntas, pero realmente un millón porque es muy interesante. Vamos a arrancar contándole a la gente un poco de qué trata la obra y cuáles son estas particularidades que no se las quiero spoilear yo, sino que me parece interesante que se lo cuenten bien ustedes. Bueno, básicamente la obra, a la hora escenográfica y de dirección y de dramaturgia, plantea dos parejas, pero lo que mencionamos mucho es este hecho de decidir y de lo que son las decisiones, ya que en realidad estos personajes pasan por el hecho de cuestionarse las decisiones en las que viven, decisiones que pueden ser cruciales para su futuro y decisiones mínimas que pueden cambiar un montón. Y en base a esto, el formato que implica que el espectador a lo largo de la función puede acceder a una página web en la cual va a votar distintas decisiones que van a afectar qué escenas se ven en la obra y lo que les pasa a estos personajes. Me explotó la cabeza. Increíble, porque además estamos hablando de una interacción que es casi que en simultáneo con lo que va desarrollándose en la obra. Vamos un poco a hacerlo cronológicamente, vamos a plantearlo de esa forma. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Estabas en tu casa o en algún lugar? ¿Cómo surge esto? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es escribir y en realidad surgió en un tiempo, yo terminé como mi gran formación, por así decirlo, en la que iba toda la semana a clase durante cinco horas, también estaba después con la facultad y el año pasado estuve como con un bache y me senté a escribir sin la intención de llevarla a cabo, simplemente por el disfrute de escribir. Había jugado algunos videojuegos, que es algo donde se usa mucho este formato, también conocía lo que son las películas o series interactivas y arranqué a escribir un libreto larguísimo que tenía como casi 100 páginas, creo que eran 92 exactas, y a la hora de comentarlo con amigos, con quien iba a hacer la estencia de dirección, lo fuimos bajando un poco más a tierra, llevarlo a algo más concreto, de cómo iban a hacer los ensayos, porque también implicaba ensayar más de una única obra. Es terrible, porque además estamos hablando de, hoy lo hablábamos un poco fuera de aire, la ramificación que hay porque cada decisión luego lleva a dos decisiones nuevas, y esa decisión a dos decisiones nuevas, y a partir de allí hasta el final. Entonces, ¿cómo es para vos Bruno, desde el lado actoral, poder encarar eso? Desde el lado actoral, es complicado porque yo creo que de todo el reparto, creo que tenía un poco menos de estudio, porque yo en realidad empecé con Comedia Musical, y los dos años que hice la actuación fue ahí, fue complicado en el tema de decir, ya está, vamos a actuar una obra, pero de repente te das cuenta que no es una obra, son como varias obras en una, y claro, lo complicado es que si yo hago esto, y tal vez lo tengo, tal vez poniendo dos escenas, pueden ser parecidas en una versión o en otra, pero me llevan en distintos estados por lo que pasó antes. De hecho, además imagino para el estudio del guión, debe darse una locura, porque no es que te estás aprendiendo una obra, volvemos a este punto en particular, porque hay que hacer énfasis porque no es una obra que tiene una línea, sino que es una obra que tiene miles de líneas narrativas. En realidad es el peligro que siempre decimos con el que corremos, de que tal vez la gente bota algo, y tal vez hay cosas que tal vez no hacemos en las cuatro funciones que tenemos, que pueden llegar a no suceder, o cosas que tal vez se repiten todas y tal vez hay algunas que quedan perdidas. Si la gente siempre elige la opción A, por ejemplo. Hay escenas que ensayamos para nada, y corremos con ese miedo, y un poco lo que a veces hablamos entre los actores es que inconscientemente te encariñás más con una escena que con otra, y ese nervio a la hora, en realidad, para el espectador se plantean 15 segundos, va a sonar una campana, la escena va a quedar en pausa, y hay 15 segundos donde puede hacer esa votación desde su celular. Y después la decisión sale por un audio para que los actores reaccionen de inmediato. Y ese nervio que va a ser, o sea, ya uno vive nervios en una función, pero de no saber realmente qué escena vas a hacer. Hay que hablar, hay que hablar. Nica, ¿y para vos cómo es esta situación de dirigir, de crearla y de actuarla? ¿Cómo es todo? ¿Cómo haces para que todo eso sea armónico, orgánico, natural, y que lo puedas disfrutar también? Bueno, yo creo que a la hora de dirigir, a mí me gusta mucho desprenderme de que es mi obra, y empezar a dirigir como si fuera un proyecto nuevo, como si me dieran el texto. Y una cosa maravillosa, en verdad yo tuve la experiencia de que una obra que escribí fuera llevada a cartel, pero no era quien dirigía. Entonces esta es la primera vez que dirijo una obra que yo misma escribí, y ver esa magia de que realmente los personajes que yo imaginé, hasta yo los quise cambiar al ver a quienes los interpretan, y cómo es real que cada actor le aporta algo al personaje. ¿Y qué te fue más difícil? ¿Dirigirla o actuarla? Yo creo que dirigirla, por el tema de que es una obra que lleva mucho pienso desde otras ramas, desde lo que es crear. O sea, al estar en la dirección tuve que estar en planear cada ensayo, en cómo vamos a gestionar qué decisiones hacer, cuáles hay que pasar más, y también en lo que es el funcionamiento de la aplicación, y todo cosas más como de gestión a la hora de si es un audio. Primero habíamos pensado en proyecciones y era imposible que los actores cortaran la escena para mirar. Claro, claro, claro. ¿Y tuviste algún apoyo desde algún lado, desde el aspecto técnico, digamos, hablando en particular de la plataforma web donde van a poder interactuar los usuarios? ¿Tuviste algún apoyo allí o lo hiciste vos también? Sí, desde la plataforma web tuve un chico que en realidad no es de acá, es de Chile, que se llama Felipe Leiva, que fue quien codeó toda la página, más allá de que fue mucha charla de decir, pano, esto no puede ser así, hay que mejorar esto. Realmente llevó días crear la aplicación y que fuera funcional para la obra, y muchas pruebas. Y a la hora de la dirección también tuve la asistencia de Belén García, que por suerte me estuvo ayudando con lo que es la mirada más de afuera. Más allá de que ella siempre dirigió desde mi visión, estuvo siempre ahí presente por el tema de que en muchas escenas yo estaba actuando, y es una realidad. Claro, claro. Bruno, obviamente vos recibís el guión, pero después hay que ponerlo en práctica. Uno se aprende la obra, intenta tener todas las opciones más o menos claras, pero después es como nos pasa un poco a nosotros. Nosotros preparamos una entrevista, pero después de la entrevista pueden pasar mil cosas. Acá en el escenario pasa lo mismo, o por lo menos en los ensayos fue algo así. ¿Te costó el hecho de llevarlo a cabo? Sí, a mí justo me costó por este tema de que, claro, hay muchas cosas que a veces no entendés como, ay, ¿cómo venía esto? ¿No te acordás de, ay, si esta se va o si él se va, yo qué hago después? Y a mí me pasa, por ejemplo, que mi personaje es uno de los que más tiene esto de salir por distintos lados. El personaje siempre hace algo y se va. No se queda ni en el escenario ni en las patas. Entonces a mí a veces, tipo, hay versiones en las que, no sé, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda y tal vez si eligen esto, me lo salgo por la derecha, y es como muy complicado el tema de compaginar todas estas cosas. Y además es mucho tiempo también de la escucha. Porque si vos no escuchás, no solo en los pies de esos compañeros, sino las elecciones que hace la gente, no vas a saber en dónde estás. Y en el proceso, digamos, una vez que iban y lo vanando los diferentes ensayos, te fuiste sintiendo más cómodo, imagino. Sí, sí, yo creo que hace días ya voy soltando como el libreto. Yo siempre lo tenía, tipo, en lugares específicos, tipo, dos libretos, en uno, tipo, ah, por si me voy a este lado, me lo quedo acá para saber qué viene. Ni siquiera de letras, sino de, tipo, ¿qué hago? ¿Entro ahora o entro después? Y creo que a todos nos pasó medio lo mismo de ir interiorizando eso, pero con bastante trabajo de me aprendo mis textos, me aprendo luego de los demás, me aprendo todas las escenas que vienen antes, las elecciones y como muchas cosas a la vez. Y en el trato con tus compañeros, ¿era una obra de teatro habitual para ustedes? Yo creo que todos la tomaron muy bien, como todos la recibieron como, es una obra. Es un desafío. Pero es una obra como todas las demás. Y creo que todos lo tomaron del lado de que es genial y no de, uf, esto no me va a salir. Creo que todos lo tomaron desde el principio de, está, esto va a salir, es tremenda idea, esto es genial, esto es nuevo, la gente le va a gustar. Y creo que todos la encargaron como, en general la encargaron todos como un grupo, como bien, como, está, yo me aprendo esto y a veces, tipo, alguna que otra pregunta, hace unos ensayos allá atrás, de, ah, eligieron esto, ah, entonces te voy a hacer esto, sí, no sé qué, ya de aprender de toda la obra. Pero creo que todos la encargamos por ese lado de, aprendo todo, no solo lo mío, lo de los demás, las elecciones, todos los caminos, y por suerte ya la tenemos como toda bien, así, sale, ya la tenemos toda memorizada. ya cerrada, claro, memorizada. Mica, y para vos, siempre fue un proyecto a hacer, nunca tuviste duda de, si esto no será mucho. No, creo que, bueno, un poco de duda siempre tenés a la hora de crear la aplicación, creo que hubo una única vez, cuando empecé a codear la aplicación, por todo el viaje que llevaba, de que realmente hubo que hacer un usuario de administrador, por el tema de coordinar, ¿no? Que, que las decisiones no podían ir seguidas, porque en realidad, no se podía poner un tiempo, porque no es siempre el mismo tiempo, dependiendo que escenas salen, entonces tenía que ser alguien que abriera y cerrara cada votación, porque no es una única vez, y creo que a mí fue cuando dije, porque yo confío también mucho en la historia, como que nos encariñamos con el texto en sí, ya que toca temas que están buenos, y habla de muchos temas en general, y dije, Fai, si le hacemos una obra normal, pero fue la única vez, y no, estoy contenta de que haya salido, porque la verdad, fue un muy lindo proceso, y es un proyecto al que le tengo mucho cariño, y que creo que me hizo crecer un montón. Y si tuvieras que decir, a qué público apuntás, teniendo en cuenta esta situación de la tecnología como herramienta, ¿crees que es interactivo para aquellos adultos que quieran ir a ver la obra? En realidad, algo que aclaramos mucho, es que más allá de que así está el formato del celular y de las votaciones, si vos querés ir y no ser partícipe, que mismo es algo que se dice al comienzo de la obra, podés ir igual y dejarte llevar por el resto, por lo que elijan los demás, justamente porque confiamos en la dramaturgia, y en las cosas que plantea. Pero a la vez creo que si vas y no votás, te va a llegar desde otro lugar, ya que se habla mucho de si sos dueño de tu vida, si es más fácil elegir por otros o por vos, y temas de ese estilo, que a la hora de ser como solo un espectador y jugarla de observador, capaz la obra te toca de otro lado, que también está bueno. ¿Y han intentado de buscar algún ejemplo más allá que mencionábamos, de videojuegos, hay algunos libros y series, pero obras de teatro, ¿buscaron para ver si hay algún ejemplo o como para ayudarte? No, en realidad, ya a la hora de que se la mostramos a otros conocidos, como del medio así, colegas, profesores y eso, nos decían que era algo que no habían visto anteriormente. Si lo que conocemos son obras donde se votaba únicamente al final, y tenían varios finales, y que eran diferentes en el tema de que acá nunca, o sea, nosotros no hacemos alusión al público, no se rompe la cuarta pared. En los ejemplos que vimos se hacía como esa democracia donde el público estaba incluido y se le preguntaba al público como público su decisión. Acá en realidad es bien como ese formato más audiovisual de que estás desprendido y botás tranquilo con tu celular, ¿no? Y también vimos algunas cosas de improvisación, donde se vota y dependiendo de lo que sale, improvisan la escena, pero nada de este estilo y menos con tantas decisiones en una misma obra. Y con respecto al ensayo en general de esta serie, de decisiones que tienen que tomar, ¿ya lo han practicado, ya lo han ensayado? Sí, en realidad ya venimos hace como más de un mes, incluso por decir casi dos que estamos siendo pasadas, sin saber lo que va a salir. En realidad la persona que va a ser el sonido, que también vive un poco esto de decidir en el momento, ya que al ser un audio, dependiendo, ella es quien maneja la aplicación, y dependiendo de lo que sale, si pone el audio A o el audio B. Y así esa persona ahora da las decisiones que ella quiere. Yo en realidad sí sé, porque le mando las que me gustaría ensayar, para que no mande siempre la misma. Obviamente hay que ensayar todo bastante equitativo. Pero en realidad es ella, los actores han entrenado no saber y reaccionar en el momento, y me sorprendí de lo rápido que se agarró ese mecanismo incluso. Pensé que iba a costar más. Pero salió. Sí. Van a estar los viernes de abril a las 9 de la noche, en el Teatro La Gaviota, está ubicado en Mercedes 1805, allí estamos viendo el flyer. ¿Las entradas por dónde la pueden conseguir? Por PassLine. Por PassLine. Hay un teléfono celular también. Sí, hay un número celular que también pueden hablar ahí, es 094-682-618. Están viéndolo allí en el gráfico, entradas en PassLine, o al 094-682-618. Nika, Bruno, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente un placer. Y muchísimos éxitos, porque me dijeron el otro día que no se le dice eso. No se dice. Y no vamos a reproducir la otra palabra. Así que el mayor de los éxitos, rompanla y bueno, que se haga todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.